Como presidente de este país, Rocío Méndez, Noticias MBS, ¿qué le dice a las personas que vivían en edificios en donde todavía tienen que seguir pagando hipotecas de edificios que fueron mal construidos y que se cayeron? Si quisiéramos saber en ese sentido en qué están parados estos damnificados y si acaso habrá algún tipo de acción legal al respecto, fueron inmuebles que se están todavía pagando y son inhabitables para quienes todavía siguen teniendo estas deudas con los bancos o con las inmobiliarias. También nos gustaría saber qué va a ocurrir con las constructoras que vendieron inmuebles con deficiencias afectando a cientos de mexicanos. Gracias, presidente. Tiene que aplicarse la ley, no hay impunidad para nadie, es parte del cambio. Bueno, estas preguntas son pertinentes porque hay la mala costumbre o el antecedente de que se cometían delitos y había impunidad. Pero esto ya cambió, ya no se protege a nadie y si se cometieron fraudes en la construcción de unidades habitacionales que resultaron afectadas, pues los responsables, las empresas inmobiliarias tienen que hacerse cargo de los daños. Vamos a pedir que se precise sobre estos temas y en el caso de la Ciudad de México estoy seguro que la jefa de gobierno va a hacer también lo propio. Lo importante es que no hay para nadie impunidad, para decirlo coloquialmente, pero con mucha claridad no somos tapadera de nadie, el que comete un delito se le tiene que castigar. Ya no es el tiempo de antes, vamos a precisar sobre este tipo de denuncias. Desde luego también interviene el Poder Legislativo en la revisión de las cuentas, ellos ya también han informado sobre el uso de los recursos en años anteriores, vamos a que se dé toda una información al respecto. A más tardar mañana, yo creo que desde hoy se puede hacer, porque mañana es el acto de recordación de estos sismos, vamos a estar temprano en el hasta bandera y no vamos a hablar mucho sobre las denuncias, yo creo que el día de hoy ya podemos informar completamente sobre esto.